Pienso que López Obrador es un regalo que este país ha recibido. Un hombre como López Obrador no nace todos los días y menos llega a alcanzar la presidencia de la república y pueden estar seguros que va a ser siempre muy atacado. Morena va a recibir siempre muchas críticas, ataques. La élite mexicana no va a querer una política de bienestar social. Así como no estuvo contento en Brasil, en Argentina, que la gente progresara, como en ningún país del mundo. Evo Morales, que era un indígena, que todos decían, no, no es un ignorante. Evo fue el mejor presidente hasta ahora de Bolivia. Un índio, un indígena, fue el mejor presidente de Bolivia. Bolivia creó programas sociales, muchos, y tuvo reserva internacional más grande que el PIB de Bolivia. Entonces, está claro que ustedes están en el camino, ¿correcto? Está claro que no podemos pensar que solo vamos, son solitos, vamos a arreglar México. Hace falta más aliados, alianzas, personas que entiendan lo que están haciendo o lo que ustedes están haciendo es motivo de orgullo para la historia, para la generación de ustedes. Lo que no se entiende es un país poderoso como México, ser pobre, está siempre pobre. Un país que ha tenido tanta revolución, tanta lucha. Una semana tenía una, después otra, después vino Cárdenas, el presidente Lázaro Cárdenas, empezó a mejorar las cosas.